El programa Ingeniería Biomédica es muy importante dado su alto impacto en el cuidado y la salud de los seres vivos. La ingeniería biomédica básicamente es una aplicación de la ingeniería mecánica, la ingeniería eléctrica, la ingeniería electrónica y la ingeniería de sistemas al servicio de la salud. Realmente nosotros los ingenieros biomédicos somos una herramienta al servicio de la salud que le permita a los pacientes mejorar su calidad de vida, mejores tratamientos, una mejor rehabilitación, así como tratar diferentes enfermedades. Es importante estudiar ingeniería biomédica en el ITM porque es un programa acreditado en alta calidad, es decir, estamos en la lista de los mejores programas de ingeniería biomédica a nivel nacional. Nuestro programa básicamente une dos grandes líneas, la línea de la ingeniería con la línea de la medicina, es decir, nosotros desde la ingeniería vamos a diseñar soluciones y herramientas al servicio de la salud. Desde la línea de la ingeniería vamos a tomar esos conocimientos en las ciencias básicas, vamos a tomar conocimientos en electrónica, en electricidad y en mecánica y desde la línea de la salud vamos a estudiar o las ciencias básicas biomédicas, vamos a estudiar la biología, vamos a estudiar la anatomía, la fisiología y la fisiopatología para luego fusionarlas en esa gran aplicación al servicio de la salud que es la ingeniería biomédica. El programa de ingeniería biomédica ofrece cuatro grandes competencias. La primera competencia sería una competencia en bioinstrumentación donde aprenderás a diseñar dispositivos, equipos médicos, procesamiento de señales e imágenes. La segunda competencia es la ingeniería clínica donde aprenderás toda la parte de gestión y mantenimiento de equipos médicos a nivel hospitalario. La tercera competencia es ingeniería de rehabilitación desde la biomecánica y el diseño biomédico aprenderás a diseñar prótesis, órtesis, protocolos y procedimientos de rehabilitación. Y también finalmente la cuarta es la biotecnología. La biotecnología médica aquí aprenderás toda la parte de tratamiento de células, biomoléculas al servicio de tratamientos para enfermedades. Como egresado del programa de ingeniería biomédica podrás desempeñarte desde el área de ingeniería clínica como te lo mencionaba, como ingeniero jefe en el área hospitalaria para toda la parte de mantenimiento de equipos biomédicos. Desde el área de instrumentación podrás trabajar en empresas donde se diseñen dispositivos y equipos médicos. También podrás desempeñarte desde el área de diseño biomédico en el área de planeación quirúrgica, en empresas donde puedas trabajar con el diseño de órtesis y prótesis desde la parte de biomecánica y rehabilitación. Así como desde la parte de biotecnología podrás trabajar o podrás desempeñarte mejor en el diseño de protocolos, medicamentos o productos naturales. El programa de ingeniería biomédica en el ITM cuenta con laboratorios dotados y especializados desde sus dos grandes áreas. Desde el área de ingenieriles contamos con aulas de sistemas dotadas con software especializados para diseño biomédico, contamos con laboratorios de electricidad y electrónica, laboratorios de mecánica, entre otros. Desde el área de ciencias biomédicas contamos con el laboratorio de anatomía y fisiología, contamos con laboratorios de biotecnología, laboratorio de ciencias básicas biomédicas donde aprenderás a trabajar toda la parte de tratamiento y cuidado con las células y cuando nosotros juntamos esas dos grandes áreas en la aplicación de la ingeniería hacia la medicina, contamos con nuestro laboratorio de biomecánica y rehabilitación, con el laboratorio de mantenimiento de equipos biomédicos y con nuestro laboratorio de ingeniería biomédica donde hacemos todos los procesos de procesamiento de señales e imágenes médicas así como el diseño de dispositivos médicos.